... Pero en esta oportunidad surge una luz que es Cristo que ilumina a todos los que nos han seguido En los paroles que le bendito y le bendito. Santo. Amén. Con la gran alegría de los que estamos celebrando esta noche, la vigilia de la Pascua, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Con todos los que nos han querido. Queridos hermanos, en esta noche santa, en la que nuestro Señor Jesucristo pasó de la muerte a la vida, la iglesia invita a sus hijos diseguinados por toda la tierra a que se reúnan y permanezcan en vela para orar. Si hacemos memoria de la Pascua del Señor, escuchando su palabra y celebrando sus misterios, esperemos con usted compartir su triunfo sobre la muerte y vivir siempre con él, con Dios. Los invitamos a participar de la bendición del fuego y de la luz. El Obispo necesitará el fuego nuevo que representa a Cristo, que sufre triunfante del segundo. Por eso, yo muestro que por medio de tu Hijo, amado, fieles del fuego de tu luz, santifica este fuego nuevo y concedenos que por esta celebración pascual seamos de tal manera exclamados con los deseos celestiales que podamos llegar con un corazón puro a la fiesta de la luz eterna, por Jesucristo, tu encuentro, Señor. Amén. El Obispo, el Orispo, agarrará el silio con una cruz, con letras, piedras, alfa y ome, para recordar que Cristo es el principio y el fin de todas las cosas, con los números del año cruz, para indicar la permanente actualidad del misterio salvador de Cristo. Luego, entre las cinco grandes dientes de la cruz, en recorrido entre las cinco diadas de Jesús. Cristo, ayer y hoy, Señor y alfa y ome, a Él el tiempo y la eternidad, a Él la gloria y el poder por los siglos, de los siglos. Amén. Por sus llagas, santas y gloriosas, no lo vi. Amén. 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 Amén.